Tengo fuerte mis entrañas, desde los trece, cuestiono todo a mi alrededor. Conciencia social se me ha ido creando y cada vez lo veo más claro. Y reconstruirse es el primer paso, reconstruirse es el primer paso. Los muros que nos atan la vista, las vendas que nos ciegan la mente, las cuerdas que nos atan los sueños. Son fronteras que nos impiden avanzar, son fronteras que con tijeras debemos cortar. Y empezar un nuevo camino de confianza y libertad, empezar un nuevo camino de libertad. Rejuicios siempre están en nuestras espaldas, envidia y rencor nos tienen controladas. Reconocer los errores nunca fue tarea fácil, ayudarnos con nuestros espejos, proceso de aprendizaje. Y reconstruirse es el primer paso. Y reconstruirse es el primer paso. Creo que todo cambia de un día pa' otro. Neco. Me contento con cambiar lo local poco a poco. Y así me iré construyendo y reconstruyendo de lo que he aprendido. Espero en el proceso de… No creo que todo cambie de un día pa' otro Me contento con cambiar lo local poco a poco Y así me iré construyendo, iré construyendo de lo que he aprendido Espero en el proceso de cambio encontrarme contigo Espero en el proceso de cambio encontrarme contigo Espero en el proceso de cambio encontrarme contigo Y de construirse, oh, es el primer paso 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 Y de construirse, oh, es el primer paso